El reggaetonero Maluma ha causado mucha polémica con su canción 4 Babies, ya que muchos aseguran que es una canción donde se denigran las mujeres y que es una letra llena de alusión al sexo y palabras altisonantes, donde se destaca que todas las mujeres hacen lo que Maluma quiere sin quejarse. Ha logrado que si bien la canción sea un éxito, también se ha ganado el repudio de gran parte del público, incluso de quienes eran sus seguidores, ya que a muchos no les agradó la forma en que habla de las mujeres, y este tema ha tenido tanto alcance que ha llegado incluso a oídos de artistas aún más internacionales que el mismo Maluma. Tal es el caso de Selena Gomez, quien en la entrevista se fue con todo contra el reggaetonero por esta canción. Selena dijo, Con este comentario Selena se ganó el apoyo del público, ya que que al parecer Maluma solo logró con esta canción que todos los que siempre han criticado al reggaeton por tener letras sin ningún contenido tengan un argumento más para decir que es música de pobre calidad. ¿Y tú qué piensas de las declaraciones de Selena Gomez contra Maluma? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.